¿Cómo negociar cuando hay un familiar directo en la contraparte? Una de las consultas que nos ha llegado. Bueno, lo primero, seguí la misma metodología. Seguí el comprender, el planear y cerrar. No tendría que para nada cambiar la forma en que nosotros negociamos, la forma en que nosotros interactuamos. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿no? Lo que cambia es que vos tenés más información. Cuidado en esto. Hay veces que uno tiene información de la contraparte y por un error uno comenta como que uno asume que el otro va a asumir y que el otro cree que esto que el otro. Entonces, eso nos hace que no preguntemos las preguntas como debemos preguntarlas. Y lo que estamos haciendo es evitar entender cuál viene el problema. Evitar entender cuál es el dolor que él tiene. Es uno de los grandes errores. Cuando, suponete, yo y vos, Martín, estamos negociando. Y nos conocemos hace años. Entonces, esa confianza que nosotros tenemos hace que yo no te haga las preguntas necesarias para entender si te interesa o no el servicio mío. Si te interesa o no la propuesta. Y cómo yo te voy a dar la propuesta. Entonces, yo me estoy relajando. Y eso sí se ve en los resultados. O por otro lado, muchas veces cuando hay el hecho familiar, nos da miedo pedir. Nos da miedo parecer muy ambiciosos en esto. ¿Y qué hacen? Ambas partes dejan de construir sinergia. Al primer momento en que él se muestra interesado por A, yo se lo doy A. En vez de entender por qué él quiere A. Porque a lo mejor le puedo dar B. Y B vale mucho más para él. Pero no, no, no. Yo es porque... No, no, te lo doy. Entonces, debemos creer en el proceso. Debemos entender. Debemos comprender. Y trabajar para que ambos podamos comprendernos mejor. Pero no, excelente pregunta. Siempre con la familia. Desgraciadamente, cuando dos personas familiares negocian, muchas veces se da que no se logran los objetivos. No se logra la sinergia que hay por la falta de pregunta, por la falta de seguridad, en que él no se va a ofender si lo hago profesionalmente. Entonces, tenemos que trabajar en esa parte para que nos ayude a mover el hilo. Hay que creer en el proceso. La gente por ahí es como, no, no, no. Y mira, se ha hecho estudios acá en la Universidad de Michigan, acá en Estados Unidos, donde se ha puesto el matrimonio a negociar. El matrimonio, la novia y el novio. Y los resultados siempre son más bajos. Y el tema de que el resultado es mucho más bajo es justamente porque ninguno de los dos quiere desafiar al otro y creen que la pregunta, pedir y esto va a desafiar. Cuando en realidad ese desafío y esa pregunta es sana, ¿no es cierto?, en el proceso de negociación. Siempre tenemos que creer y tenemos que saber que es sano, que preguntemos, que interroguemos, que busquemos más y más sobre cómo podemos satisfacer los intereses del otro, ¿no es cierto?, y de esa forma satisfacer los intereses míos. No tenemos que pararnos a eso. Esas son las grandes cosas. Y vos ves en la empática historia persuasiva, yo te muestre acá, en la empática historia persuasiva, vos ves bien claro, esta parte es clave. Comprender es clave. Entonces tenemos que comprender y tenemos que tener nosotros la confianza de que si yo trabajo bien, hago preguntas bien, también busco, estoy buscando comprenderlo a él. No tengo por qué perseguirme de que se va a enojar, de que se va a molestar, porque la única persona que realmente logra algo bueno es cuando yo comprendo, cuando yo sé la necesidad, cuando sé el problema y puede ir a la planeación, puede ir a una buena propuesta y el pedir nunca va a tener ningún inconveniente si yo vengo de haberte escuchado, de haberte entendido, no de asumir. Y ese es el problema. A lo mejor no es familia tuya, pero lo conoces tanto que asumís cosas o le decís cosas que generan que la información no fluya como debería fluir en una negociación. Excelente pregunta. Muchas gracias. ¿Qué más? Tiremos otra. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bien, por YouTube también llegaba la siguiente pregunta. ¿Hay diferencias importantes entre negociar con una pequeña empresa y una empresa grande? Ah, muy bien, muy bien. Sí, vos sabés que nos las hacen todos los meses esta pregunta. Es excelente. No hay diferencia en cuanto al proceso. El proceso de la empática y historia persuasiva en cuanto al proceso no hay diferencia. En cuanto a hacer preguntas no hay diferencia. El tema está en qué, en esto. ¿Tenés miedo a la empresa esa? Porque cuando una empresa grande por ahí nos da miedo, por ahí nos intimida. Lo que me decía Roger Fisher, ¿no es cierto? Roger Fisher, vos lo conocés, yo se lo muestro siempre. Roger, el autor del CID. ¿De acuerdo, no? Roger Fisher. Lo que decía Roger Fisher es, al final y al cabo, ¿con quién negocia? ¿Con la empresa o con la persona que representa a la empresa? ¿No? Y en eso, tenés que ver en el libro mío. Porque en el libro yo te ayudo a que distingas esa parte. Tenemos que distinguir, ¿no es cierto? El hecho de tenerle miedo a la empresa, pero yo no le tengo miedo a la persona. Yo puedo comunicarme con la persona. Puedo entenderme y podemos construir algo más importante que el solo hecho de dos personas que necesitan algo. Cómo generar la sinergia. Entonces, toda persona tiene necesidades. Toda persona representa las necesidades del otro. Entonces, tenemos que tratar de no cegarnos a que la persona va a tener, ¿no es cierto? Va a tener o no un inconveniente. Y el hecho de que la empresa sea muy grande y me requiere ser más profesional en cuanto yo me preparo, en la propuesta que hago, en la forma en que va a circular la información. Por ahí, en empresas más chicas, ¿no es cierto? Yo te doy la propuesta y esa propuesta directamente va a vos y vos la decidís. Una empresa más grande, yo tengo que dar una propuesta más elaborada. Cómo esta propuesta va a afectar a finanzas, cómo va a afectar a distintos lugares. Te la doy a vos, hago copia con distintos lugares. O sea, que requiere estratégicamente un poquito más de trabajo, ¿no? El hecho de cuando es una empresa más grande. Pero en realidad, el proceso debería ser el mismo. Es más difícil entrar, es más difícil persuadir. Hay más gente que persuadir, que influenciar durante el proceso. El tamaño no importa tanto. Lo que importa es cómo nosotros nos estamos preparando. No se olviden, en el libro, les recomiendo que lo lean en el libro. Búsquenlo, encuentrenlo, leanlo. ¿Por qué? Porque te enseña mucho un gran dilema. El dilema de, yo puedo confiar en una empresa grande, puedo confiar en ellos y puedo confiar en esta persona. Y la verdad es que vos podés confiar en quien quieras, pero lo más importante es que confíes en vos. Lo más importante es que vos te prepares, que vos estudies, que vos analices, que hagas todo ese trabajo para lograr una buena negociación. Eso es lo más importante. Eso es lo que trae mayores beneficios. No tanto, ¿no es cierto? No, porque al final, cuando uno encuentra en la preparación ese punto mágico por el cual Martín se va a comprometer, porque lo que yo le estoy ofreciendo es interesante para él, ahí hay una comunicación, una comunión de intereses, que eso es lo que tenemos que buscar. No nos olvidemos, Roger Fisher nos dijo, ¿cierto? Dice, la negociación es la búsqueda de esos intereses, que hay intereses encontrados y intereses desencontrados. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esos intereses desencontrados se pongan todos alineados? Los vayamos alineando, vayamos trabajando para eso, ¿no? Y lo explico en mi libro, porque por ahí nos da miedo el hecho de que es tan grande. Pero acuérdate, estás negociando con la persona, no hay persona tan grande que no puedas negociar, que no puedas discutir, que no puedas. Y el tema es, Martín, le tenemos que preguntar a esta persona, ¿le estás dando valor a esa empresa? ¿Estás trayendo valor? ¿Estás haciendo algo que a esa empresa, que a esa persona que trabaja en la empresa le da valor? ¿Le ayuda a crecer? ¿Le estás solucionando un problema? ¿Le estás solucionando un dolor? Porque si vos estás solucionando un problema, un dolor, sí, adelante. Pero si lo que estás haciendo es que, porque es tan grande, te dé un pedazo, un poquito de negocio. Y no, eso no es negociar, eso es mendigar, eso es pedir. Y acá tenemos que prepararnos, preparación, preparación. No tengo acá, pero vamos a poner acá las 10 preguntas, ¿no es cierto? Que están acá abajo, acá abajo las puedes buscar, las 10 preguntas más importantes que cualquier negociador debe hacerse antes de ir a una negociación. En esas 10 preguntas, las 3 últimas preguntas te van a ayudar a darte cuenta que no importa el tamaño que tenga, no importa lo que esté haciendo, sino que tenemos que trabajar en nosotros mismos para ir y lograr un buen acuerdo. De acuerdo, ¿no? Utilizando este proceso, el proceso que le hemos mostrado, comprender, planear y cerrar. La negociación es simple, siempre fue simple. El tema está en que como seres humanos, nuestras emociones, las emociones del otro, ¿no es cierto? Empiezan a complicar la cosa. Pero no, excelente pregunta. Me encanta. Siempre, siempre nos las hacen. Siempre tenemos ese miedo, Martín, tenemos ese miedo de que este grande me va a usar, este grande tiene mucho poder. ¿Pero por qué es ese miedo? Porque yo no me estoy preparando. Si yo me preparo bien, ese grande lo puedo traer con 3 o 4 grandes. El negocio mío es buscar 3 o 4 grandes que negocien conmigo, no que uno solo negocie conmigo. Porque si yo tengo 3 o 4 grandes que negocien conmigo, ahí yo tengo 3 o 4 alternativas. La alternativa es lo que te da poder, no el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa no le da poder a nadie si el otro lo utiliza bien. Vean acá en el YouTube, vean el VATNA, los videos de VATNA. Los videos de VATNA te van a ayudar, te van a enseñar muchísimo a cómo trabajar y cómo hacer esto mejor. Está ahí, el secreto está no en el tamaño del otro, sino en el tamaño de tu preparación. Ese es el secreto. No te olvides, toma nota. El secreto mío no está en el tamaño del otro, está en el tamaño de mi preparación. ¿Cuántas hojas me preparé? ¿Cuánto esto hice, esto, el otro? ¿Cuántas llamadas hice? ¿Cuánto investigué? Eso me va a dar el poder que yo necesito para negociar mejor una contraparte poderosa. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Mira, tengo otra pregunta por acá que es, ¿cómo negociar con gente que solo quiere empujar el resultado? Exacto. Sí, que solo quiere empujar el resultado. Bueno, sí, ya sé qué tipo de gente. La gente que está negociando y lo único que están hablando es el resultado. Es como, pues viste, Martín, cuando vas a ver una película y llevas a ese amigo que quería ver la película, pero él te dice, sí, yo la vi en la película. Ah, bueno, bárbaro, la viste. ¿La viste vos? Sí, sí. Bueno, quédate acá. Sí, sí, sí. Y cuando está la película, sí, mira, a ver, acá, acá chocan ellos. Bueno, bueno, no digas, no digas. Sí, sí, sí. No, 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 perdona, perdona. Ah, sí, no, 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 dicen. Él la va a besar al final. Él se casa con ella. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que el héroe va a besar a la chica? Se va a casar. Viste a ese tipo que hablan. Bueno, lo mismo pasa. Lo mismo pasa en la negociación. Te das cuenta. A lo que voy a esto, cuidado con esto. Estudia bien el proceso. Si hay una persona que no confía en el proceso, estudia y volve al proceso. Déjame que te muestre de nuevo el proceso. Es importante que lo pongamos claro. Mira el proceso. Es comprender ambas partes. Planear que ambas partes den sus propuestas y que ambas partes piden lo que necesiten. Y el resultado, ¿no? Trabajar en eso para trabajar los resultados, el no arreglo, escribir la victoria. Cuando uno trabaja en eso, obviamente les recomiendo no solo leer el libro, sino ver los videos aquí en YouTube. ¿Por qué? Porque cuando vas con ese resultado, creo que puede pasar. O la persona quiere ir al final porque tiene otra agenda. Entonces no está interesado en este proceso. Porque tiene otra agenda que vos no la estás viendo, que no te la está diciendo. Tiene una agenda de hacerte sentir mal. Tiene una agenda de robarte algo. Tiene una agenda de pasar el tiempo. Tiene otra agenda. Tiene una agenda que vos no la ves, que no podés identificar. Y te dice la necesidad y el problema. Te hablan de esto. Te hablan de todo eso, lo que vos querés escuchar. Pero ellos van al resultado muy rápido porque tienen otra agenda. Entonces tenemos que entender y descubrir esa otra agenda. Eso por un lado. Y por otro lado, si bien la persona puede tener ansiedad, la persona puede entender el proceso. La persona puede ser ingenua. No saben o no entienden cómo se negocia. No saben el valor. Tiene una ansiedad que las hace tratar de ir al resultado. Saltan al resultado sin darse cuenta la importancia que tiene de conocerse. La importancia tiene de hablar, de discutir esos temas. Hay gente que tiene miedo a la discusión. Le tiene miedo al conflicto. Y eso no te ayuda a obtener buenos resultados. No tienen buenos resultados porque se adelantan a eso. Y hay que tenerle paciencia al conflicto hasta que se resuelva, hasta que salga. Y después vamos a ver qué es lo que pasa, cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a salir adelante. Eso es clave para todos. Entonces nunca nos echemos atrás en eso. Nos echemos atrás en decir, oh no, mirá, este proceso va a llevar mucho tiempo. Uno tiene que calcular. Ponele, si vas a trabajar o vas a hacer algo con una persona cuatro o cinco horas a la semana, invertir una hora, dos horas bien invertidas en conocerse más, en estudiar en esto, sin saltar directamente al resultado a lo que vamos a empezar a implementar. Y puede ayudar a la persona. Pero bueno, excelente pregunta. ¿Y se da? ¿Y se da? ¿O la ansiedad o tiene una segunda agenda? Hay que ver. ¿No es cierto? Son esas dos luces rojas que te aparecen siempre en eso. ¿No? Y sin malentender nada, tenemos que llegar a la persona. Por eso mismo la negociación es un camino de dos vías. Por eso mismo la negociación es muy importante estudiarla y saber, como hablamos siempre, es un arte y es una ciencia. Esta ciencia de estos puntos que estamos estudiando, para que vos sepas, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Realmente tiene otra agenda o no? No, realmente él tiene una ansiedad, tiene ganas de terminar, tiene ganas de esto, lo otro, que uno se da cuenta que a mí me sirve el proceso. No nos olvidemos nunca que el proceso es simple, pero es extraordinariamente importante. Extraordinariamente. Ayuda a conocernos, ayuda a comunicarnos mejor, ayuda a sentar buena. La persona que no sigue, que no sigue el proceso, es la persona que está focalizada en resultados únicamente y daña la relación. Cuidado. Bárbaro, otra pregunta. Perfecto. Buenísimo. Bueno, justamente en el medio lo nombraste y es una pregunta que llega bastante. ¿Cuán importante es hacer las preguntas correctas? Mira, es clave, es clave y en el libro, en el libro vos viste, tenemos un capítulo entero, un capítulo entero de preguntas. En cada uno de los capítulos hay preguntas para uno hacerse y cómo uno tiene que encargar las preguntas. ¿Por qué? Porque con una buena pregunta vos podés parecer inteligente, ¿no? ¿Y por qué digo parecer inteligente? No trato de ser sarcástico. Es muy importante en una negociación no solo ser inteligente, pero sino también parecer inteligente. Entonces, no hay una mala comunicación. Ayuda a que ambos se respeten más. A veces nos conocemos por una hora, dos horas, y después no nos vemos más, ¿no? ¿Por qué? Porque no logramos un acuerdo. Siempre, 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 todo ejecutivo, no solo hay que estar preparado, hay que mostrarse preparado. Y la mejor forma de mostrarnos preparado es con buenas preguntas. Eso por un lado, ¿no? O sea, pongamos ahí, si yo quiero impresionarlo a Martín, quiero que Martín esté contento, quiero lograr un acuerdo con Martín, viste, preparo y hago buenas preguntas, por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto? Vos pensas, si yo te hago una pregunta mala, y vos te esforzas a contestarla, ¿no? Te esforzas, qué sé yo. Pero claro, yo meto basura, ¿qué saco? Basura, ¿no? Es como que eso es uno de los grandes inconvenientes de la gente que hace preguntas al azar. Al azar, están hablando y va, va, va. Y eso no sirve, no sirve. Eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque Martín está invirtiendo su valioso tiempo. Y le estoy dando. Entonces Martín, yo le hice una pregunta a Martín y Martín me contestó esa pregunta. Pero esa pregunta no tiene nada que ver. Y esa pregunta está desviando mis intereses y a lo mejor también los intereses de Martín. Y entonces, ¿y a quién le sirvió a nadie? Es como que ponemos basura adentro y sale basura. Tenemos que poner algo positivo para sacar algo positivo. Siempre. Y la pregunta está. La pregunta es, es un párrafo. Es una línea muy poderosa. ¿Por qué? Porque el otro te va a dar lo que vos necesitas. Si yo logro conocerle la cabeza a Martín, ¿no es cierto? Yo puedo saber y puedo decir, me convino no este arreglo. Estoy o no. Yo tengo que entender esa parte. Pero si yo no trato de obtenerles la información importante, no voy a conocerla nunca a la cabeza a Martín. No voy a conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y la única forma de conocer y saber eso es con buenas preguntas. ¿Por qué? Porque me van a dar lo que yo necesito para darme cuenta cómo movemos, cómo seguimos, cómo trabajamos, cómo lo ayudamos, cómo lo entiendo. Si yo no hago buenas preguntas, yo nunca voy a entender cuál es la necesidad real de Martín. No voy a entender cuál es el problema que Martín tiene, cuál es el dolor que está viviendo. Si yo le hago esta propuesta, le va a afectar. Esta propuesta está contestando lo que él dice. Si yo le hice esta propuesta y él no reacciona, ¿qué le pido para que esa propuesta tenga valor? Yo me voy dando cuenta de todo. Yo estoy, estoy con Martín, está, le hice la propuesta, parece que le gusta, le pedí, está interesado. Bueno, entonces le muestro los resultados, reafirmo eso, trabajo, hago que él compare los resultados posibles con otros de otros. Entonces, ¿para qué? Para cerrar el acuerdo. Siempre la pregunta, y viene de la preparación. Vos viste la hoja esta de preparación, la preparación, preparación, viene de ahí, la buscamos, la trabajamos, ¿no es cierto? Y acá en el libro, los invito, en el libro tenés más de ciento y pico de preguntas, porque hay pequeños tips en eso. Está el arte y está la ciencia, ¿no es cierto? Preguntar el por qué es peligroso. Preguntar el por qué puede traer, no es cierto, pero qué, Pablo, por qué me tenés que preguntar así. Entonces, hay distintas cosas, son muy largos, lo pueden ver en el libro, pero está eso, es simple. Véanlo, dos capítulos del libro, más o menos, y vas a aprender a cómo uno manejar ese tipo de preguntas, que ese tipo de preguntas te va a generar mayor valor agregado al momento del cierre. Vas a tener vos la posibilidad de cerrar o no cerrar en base a lo que vos quieras. Buenísima la pregunta, me encanta, y desde ya, desde ya, no solo los invito a que todos los martes tenemos el Masterclass acá en el Instituto de Negociación, que pueden venir al Masterclass, al Instituto de Negociación. No solo los invito a eso, pero también los invito a que vean, a que adquieran este libro, que les va a ayudar a entender cuáles son las nuevas tácticas, las nuevas formas de negociar que se están dando acá en Estados Unidos, porque la negociación ha cambiado, y está cambiando, ¿no? Es como, ¿quién utiliza una bici de 1930 o de 1980? Nadie utiliza una bicicleta tan vieja. Tenemos un montón de cosas, ha salido un montón de nuevas tecnologías. Lo mismo es en cuanto al ser humano. Nos hemos dado cuenta de un montón de cosas, de cómo reaccionamos, cómo actuamos. Ahora sabemos que las emociones son una parte del pensamiento. Antes pensábamos que las emociones las podíamos suprimir. Para nada. Es un gran error. Pero bueno, los invito, todos los martes, busquen acá abajo, todos los martes, está el Masterclass, donde nos juntamos 100, 200, 300 ejecutivos de todo el mundo, a justamente a ver uno de los libros más importantes, bestsellers, que han salido en Negociación, Comunicación e Influencia. Martín, yo les recomendaría a todos a que vayamos a ver el video de Empática, Historia Persuasiva. Yo creo que ese video sería fantástico que lo vean, porque mostramos, mostramos no, mostramos cómo el proceso. Pero mientras más, mientras más veamos, mientras más cómodos estemos con el proceso, y son siete principios en la práctica. No es tanta teoría, es práctica. Es, ¿cómo sé yo? ¿Qué preguntas hago para conocer el problema de Martín? ¿Cuál es el dolor de Martín? ¿Qué propuesta voy a hacer? ¿Y cómo realmente es la propuesta? Es como yo encaro el tema. No es lo que dice el PowerPoint, no es lo que traje escrito, no. ¿Qué es lo que pido? ¿Cómo hago para pedir? ¿No es cierto? Es una pregunta, es decir, pido con un silencio. Te doy todas las tácticas y explicamos ahí. Así que, vámonos ya, ¿ah? Vámonos a ver el otro video.